Tras culminarse en un 100% el cambio de buzones de desagüe en las 10 cuadras de la avenida Alfonso Ugarte de Pueblo Nuevo en favor de los vecinos que no contaban con el servicio correcto, continúan los trabajos, es así que se viene afirmando el terreno para el próximo elemento que será el líquido asfáltico en esta parte del distrito. Además notamos el apoyo constante de las maquinarias que vienen cumpliendo una labor intensa gracias a la gestión de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo a cargo de la señora alcaldesa Mariela Ormeño de Peña. ¡Gracias! ¡Gracias!